Intro Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy WizWT Y hoy nos encontramos Con un nuevo Noticias Wiz Y este es especial porque Bien salgo yo Si amigos, ahora WizDog También sale en las Noticias Wiz Crack, aún no empiezas de hater De seguro Algunos entenderán esto, otros no Y resulta que De seguro has de tener en tu cabecita Que le estamos Copiando a cierta persona Y no le estamos copiando a absolutamente A nadie, las únicas similitudes Es que es un noticiero y Hay un perro en el noticiero y ahí en adelante no hay más Lo que menos queremos Es copiarle a la gente Que decir, comenzamos La primera noticia es que Hemos descubierto lo más hermoso Que existe en este mundo, miren ahí se los Pasó con WizDog para que se los muestre Si, miren, allá está Es bellísimo Otra noticia es que Esta fue la era con más horas de visualización En la historia, así que muchas gracias Por el apoyo y WizDog Ah no crack, eso me toca a mí Es mi video de la video reacción al Meme with 2019 Ya tiene 700 vistas y 50 likes Consiguiendo entrar en el top 10 de los videos más populares del canal Convirtiéndose en el video más exitoso de la era 3 Y también se convirtió en el video con más tiempo de reproducción del canal Y gracias por tanto apoyo Los amo Y denme mis hamburguesas Si, exacto Otra noticia es que ya salió el miniclip de la era 4 Vayan a verlo ya que tiene muchas cosas interesantes Ahí van a ver muchos adelantos Y así el trailer que va a salir pronto Le digo que va a salir por ahí de que será Como por ahí del 25 más o menos No, 25 no 15 de febrero por ahí No menos, como por el 10 de febrero Si, para no hacerlos esperar tanto Eh, otra noticia es que el cerebro anárquico de Minecraft Ya tiene nombre y es Britland ¿Qué pasa? Es que no me ha creado mi canal Es que no me han creado mi canal A pesar de que soy muy apoyado Ah, sí Otra noticia es que el canal de WizDog Será oficial en el title de la era 2 Por eso no se lo pierdan ¡Yupi! ¡Sí! ¡Qué buena! Otra noticia es que esta va a ser la única vez Que me vean con la cara y el El síntex de audio ahí Ya que después voy a cambiar en la era 4 Por eso no se lo pierdan Les digo cuántos cambios van a ver súper geniales en la era 4 Entonces va a estar genial No se lo pierdan Todo será anunciado ahí Ya les dije 10 de febrero También Patreon ya está renovado Ya está mucho más accesible Y con muchos más beneficios Muy interesantes Y sobre todo Ya está muy accesible Y te puede pagar ya con muchísimos métodos Está aquí en la descripción Exacto Y así me darán más hamburguesas Bueno, Wiz me dará más hamburguesas Aparte, los tres primeros que adquieran cualquier paquete Tendrán los mismos beneficios en mi canal Así que ya sabes Está en la descripción el link Otra noticia Es más sobre mi pobreza Y es que el server Bigland Será cerrado este 15 de febrero A menos que le haguemos recaudar 6 dólares Ya que no hay presupuesto para pagarlo Pero las formas de recaudar Para ello son Miembros de Patreon Donaciones Y también usando el código de creador En Fortnite que es 5.5 Así que donen de una vez Porque si no Entonces cerrarán el server Y a la vez Wiz no me darán mis hamburguesas Quiero mis hamburguesas Hay muchas formas de ayudar Aunque si no logramos Usaremos lo recaudado Para una sorpresa Y si lo superamos Los 6 dólares Daremos también la sorpresa Así es También queremos anunciar La competencia de dibujo de WizDoc A pesar de que este tiempo Ya salió un video Sobre la competencia También lo queremos Volver a anunciar Por ese año No se enteró Y esta competencia Te explico rápido En que consiste Va a ser una competencia Va a tener Una semana A partir de que se subió El video Sobre la competencia Para hacer un dibujo En forma humanoide Perruna De WizDoc O sea Una combinación Por así decirlo De seguro Algunos si me entienden Y el ganador Se llevará una cuenta Pro de Patreon Y aunque no ganes Aún así va a aparecer Tu dibujo En el video Y voy a aparecer Quien es el creador Y si tiene el canal Esa persona Voy a poner Su canal en la descripción Y aparte Si me gusta mucho Tu dibujo Ese personaje Ya se va a quedar Directamente Para próximas animaciones Para participar En esta competencia Todos salen Ganadores Y los dibujos Me los puedes enviar Por Instagram Twitter O Facebook Está en la descripción Aunque si es por Facebook Por favor no olvides Dejarme en los comentarios Como te llamas Para poder aceptar Tu solicitud Ya que me llegan Aproximadamente 30 solicitudes Al día Y la mayoría No son de mis suscriptores Son de gente Que de repente Apareció ahí Y luego llegan A enviarme mensajes Un poco raros Aceptar todas Bueno pues Ya no hay más que decir Nada Excepto Que tengo hambre Y quiero mis hamburguesas Y también Apoyen en Patreon Fornite Con el código 55 Y en donaciones Del link En la descripción Y las donaciones Están en el link En la descripción Y le agradezco Muchísimo A Joseph Valencia Por haber prestado Su voz Para WisDog Su canal Está en la descripción De ahora en adelante Él va a ser La voz oficial De WisDog Bueno Siempre que tenga Que hablar conmigo Por ejemplo En las video reacciones Y también En las preguntas Y respuestas Para que sea 100% real Por ejemplo No puedo poner Una voz De otra persona En alguna video reacción Porque entonces No sería Una video reacción Real Entonces Ahí si voy a utilizar Mi voz Pero cuando tenga Que aparecer WisDog Y yo al mismo tiempo Pues entonces Si utilizaremos La voz de Joseph Valencia Así que muchas gracias Su canal está en la descripción No olviden pasarse Por él Porque está genial Y bueno Eso es todo Y hasta la próxima Hasta la próxima